No paro de pensar Que no voy a llegar Me quiero quedar Pero me tienes que soltar Por el momento No pelamos más el tiempo Porque todo puede estallar No, no No, no No habrá nadie como tú No habrá nadie como tú No habrá nadie como tú Tienes que ser fuerte Sé que no me crees cuando te digo Que estoy loco de verte Y ya no puedo controlar Que te sientas diferente Pero aunque estés a doscientos metros aquí estaré Aunque esto se ponga más frío que el Everest Sé que hoy me voy Pero todo el tiempo te pensaré ¿Cómo hago pa' salgar esta relación? Si no es mi decisión Cuando me extrañes escucha esta canción Que yo te estaré pensando en el avión ¿Cómo hago pa' salgar esta relación? Si no es mi decisión Si algún día no vuelvo Si algún día no vuelvo recuérdame No olvides que No paro de pensar Que no voy a llegar Que no voy a llegar Me quiero quedar Pero me tienes que soltar Por el momento No pelamos más el tiempo Porque todo puede estallar No, no No habrá nadie como tú 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 No habrá nadie como tú